Si pudiera despertar y no pensarte, lo haría. Si pudiera decir que te olvidé, lo diría. Si pudiera ser más fuerte que tú, la noche no dolería. Si pudiera ser la mala del cuento, juro que lo sería. Pero solo soy de carne y hueso, ni te sigo amando hasta los huesos. Y me estoy muriendo, estoy muriendo por un beso. No, que ya no me toca a mí, que ya no me das a mí. Se lo das a otra ira de mi boca, ¿por qué me pagaste así? Dime cómo quiero yo, con lo que dejaste aquí. Jogando a ser fuerte para convencerme que ya me olvidé de ti. Pero solo soy de carne y hueso, y te sigo amando hasta los huesos. Y me estoy muriendo, estoy muriendo por un beso, que ya no me toca a mí. Pero sigue tocándome la noche cuando tú no estás. Vivi, te siento aunque tú no estás.